Fernando R. alias Careta fue capturado por la Policía Nacional por ser el principal sospechoso del asesinato de Darío Sócrates Chávez, quien murió de cinco impactos de bala la noche del reciente domingo. El presunto criminal fue aprehendido en la ciudadela Las Orquídeas de Puerto Viejo junto a una fémina. En la audiencia de flagrancia, las autoridades judiciales dictaron prisión preventiva. Con un final término la de la aprehensión de dos ciudadanos, uno de sexo femenino y el otro masculino, quienes están ahorita realizando todos los trámites judiciales para ponerles a órdenes de la autoridad correspondiente. ¿Cuál sería la participación de los dos detenidos? Estamos en esto, estamos recogiendo los indicios necesarios para exponer ante las autoridades correspondientes y quien decidan la judicialización de los mismos. En la misma diligencia judicial se determinó que la fémina quedó libre, ya que rindió su versión y no tendría participación en el delito. El mayor de la policía, Carlos Paredes, jefe de la INASEP, manifestó que el sospechoso también está vinculado a otros dos hechos delictivos, uno en el Florón y otro en la parroquia Colón. Tiene antecedentes, lo cual en el posterior se les dará a conocer. Alias Careta tiene antecedentes penales, incluso ya tuvo una sentencia por el delito de asesinato por el cual cumplió con el 60% de la pena y se encontraba con un régimen semiabierto, el que significa que tenía que acercarse periódicamente al centro carcelario o firmar. El detenido luego de la audiencia fue trasladado hacia la cárcel del rodeo de Porto Viejo.